¡Suscríbete al canal! 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 en la otra No, no, no. ¿Dónde que se? ¿Puedes que sal? Vaya, tú y palé. Vaya, tú y palé. Vaya, tú y palé. Mira, le salió de mis patas de esta hora. Toma la tarde, toma la tarde. Toma la tarde, toma la tarde. Ahí, ¿verdad? Ahí, para que ha puesto los patas de esta hora. ¿Vale? 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 ¿Hagamos a precio de las jugos que manan chamales? Vamos a ver. Ay, hola, tú, ¿qué capas? ¿Ven dos a dos pesos? чикos ¿Vale? Es que lui es tan Es que no quieres comer mas sin... ¡Vale! Ben ¡Pan! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 22 22 22 23 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 27 25 25 25 25 27 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!